Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del chiringuito de La Selecta. Como ya sabéis, mi nombre es Javi y estoy aquí para traeros las mejores noticias del fútbol salvadoreño y sobre todo de La Selecta. En el vídeo de hoy os voy a traer un contenido algo diferente al que suelo traer habitualmente, porque os cuento, hace poco nos reunimos Cristian Ballesteros del canal Culebrita Macheteada, también estaba Quique de su canal Quique desde San Salvador y yo del chiringuito de La Selecta, nos reunimos para hacerle una breve entrevista a Aran en la casa, un rapero que le dedicó una canción de rap a Mágico González, una canción que la verdad tiene bastante gancho y ya puso Cristian Ballesteros en su canal, pero aquí le hicimos una entrevista y le hicimos unas cuantas preguntas de qué opina sobre La Selecta, sobre temas futbolísticos, etc. Y bueno, yo os voy a poner un fragmento, es la primera vez que me voy a mostrar ante las cámaras y bueno, también sale Aran y en el vídeo entero salen Cristian y Quique, pero bueno, yo solo voy a poner mi parte y ellos irán añadiendo más contenido en sus canales de esta entrevista. Así que os voy a poner la pregunta que le hice a Aran y así escuchamos su opinión y después nos vamos a meter con su canción, que la voy a poner otra vez aquí en el canal, porque la verdad es que es muy buena. Así que vamos con ello. Cambio que puede cambiar el rumbo de esta entrevista en cualquier momento. ¿Qué pasa Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa Cristian? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal Aran? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amigo? Todo bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Hace un poquito de fresco aquí, estamos aquí con sudadera, pero bien. Nada, te iba a hacer una pregunta así rápida, ya para ir acabando con la entrevista y demás. Nada, ¿qué te parece el proyecto que se trae entre manos el profe Hugo Pérez y cómo ves a La Selecta hacia el futuro? ¿Te gusta lo que está planeando Hugo? Pues yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque fíjate que es algo importante, que tienen que poner atención en lo que se está haciendo. Como por ejemplo, el Salvador ha tenido buenos jugadores. Te puedo hablar de la etapa que tuvo la selección, donde casi clasifica al Mundial 2010. ¿Qué pasa? Que los muchachos eran bastante buenos, pero como que había mucha corrupción entre lo del Salvador y todo lo que pasaba, como que eso estaba involucrado. Pero ahora, ahora se ve un poco más de claridad, ¿me entiendes? Los jóvenes ya están más claros. Imagínate, solo Mario Gómez, el portero de El Salvador, parece que empezó jugando en la selección como parece que jugó como de 23 años. Ponle que tenga 24, 25. Yo no había visto eso antes nunca. Tenía que tener 32 al portero. Entonces, ahora como que se ve un poco más de aceleración. Hugo sabe lo que quiere. ¿Por qué? Porque en El Salvador se ve ya un poco más claro el fútbol. Si lo que pasa es que son errorcitos y otra cosa, es que no hay que echarle culpa al árbitro porque uno no puede culpar a los árbitros. Pero hay que ver también lo que le está pasando a El Salvador últimamente. Con el arbitraje está bastante polémico. Esa falta contra Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Sí, demasiado, ¿viste? Y se supone que el árbitro hondureño es uno de los árbitros mejores de la CONCACAF. Entonces, no hay mucho que discutir. Pero si baja a una repetición en cámara lenta y todo eso... Claro, ahí se le con más claridad si eso ha sido un penalti o no. Exacto. Ahora también en la Copa Oro, en la Copa Oro, con el arbitraje mexicano que se tuvo. Ante Catarra, correcto. Como que le pega primero el balón a Serén en el pie y luego en las manos. Y obviamente, si un balón directo, como que una regla que no es penal, pues tiene que... Pero sí, yo veo bastante bien el proyecto. Lo que yo pienso que necesita el Salvador es como probar un poco más delanteros. Porque ese es el goles que necesitamos. Sabemos el fútbol. Alguien que la tenga arriba, que la tenga con un nueve, que dé miedo, que la agarre y que no la agarre él. Que lo busquen, que salgan a marcarlo, que jale marca. Porque así es como se van a jugar mejor. El Salvador tiene todo. Tiene buenas defensas, tiene buen portero, tiene buenas medias. Necesitamos un gol. Pues aquí habéis visto este fragmento de la entrevista en el que Aran responde a lo que le parece este proyecto de Hugo Pérez. Y sinceramente, lo que él dijo, estoy bastante de acuerdo. Aparte de que lo que me transmitió Aran cuando le escuché y hablé con él, es una persona que es bastante realista, es humilde. No es una persona que esté subido, que sea, como decimos aquí, un flipado. Todo lo contrario, me parece una persona real, que sabe de lo que habla y que no vende humo para quedar bien o para ganarse la aceptación de la gente. Entonces, la verdad, me gustó mucho poder compartir unos minutos de mi vida para hablar con un salvadoreño que estaba viviendo en Estados Unidos. Así que os voy a poner ahora ese tema que la verdad a mí me gusta bastante. Y os digo otra cosa, os voy a poner debajo el canal de Aran. Podéis seguirle, apoyarle, escribirle. Si queréis que nos pongamos en contacto con él y le digamos que haga alguna otra canción, pues escribirlo en los comentarios y se lo haremos saber para que él pueda brindar ese apoyo a la Selecta, porque siempre viene bien. Así que os voy a poner la canción que os va a gustar. Vamos con ella. ¡Suscríbete al canal! es un talento nato es un genio con instinto alegrando corazones de indiantel 75 y mejor en todo aspecto y superior a sus rivales yo te hable jorge alberto que el mágico gonzález la leyenda que aún vive y la historia por conocer y que lo que se percibe ya no hay nadie como él gracias tierra cuscatleca por ese gran referente darnos más alegría y a un crack del continente le dio vida a la selecta y también jugó para faz demostrando sus virtudes y de lo que era capaz era el capitán del grupo su elegancia era genial les compartió de su magia llegaron a un mundial lejos del trofeo siempre nos llenó de orgullo los eliminaron siempre demostró lo suyo el mundo lo conoció a pesar de las derrotas llegaron las ofertas el mercado de europa que el salvador entró en guerra de ideales diferentes él vio la oportunidad de representar su gente lo quería el pcg al investigar su hazaña él optó por cádiz para jugar en españa el equipo está en segunda pero con gran euforia había llegado jorge para cambiarle la historia y arrancó la temporada de la mejor manera que con goles y regates puso al cádiz en primera la afición de andalucía recuperó la esperanza se llenaba aquel estadio se caía aquel que arranca aquí por ende todo el cádiz le comprende dudaban de su magia y él solo se defiende quebraba todo el racing el madrid y el barcelona culebra macheteada y el rival quedó en la lona yo perdoné al cádiz por lo del valladolid es donde más enseñaste bueno en especial a mí el problema no es problema si se arranca de raíz que no te importó el dinero viniste a ser feliz ni se necesita anteojos para lo que está a la vista que en paz descanse diego le hicieron una entrevista usted es el mejor del mundo y el pelusa respondió soy bueno a la pelota pero hay un mejor que yo porque yo allí me di cuenta que el balón tenía dueño se llama jorge alberto el mago salvadoreño vaya que lo vimos vaya que lo platicamos quisimos imitarlo y casi nos desgarramos así es de grande jorge nunca cambia el parecer ahora vive más feliz en tierra que lo vio nacer porque mágico eres tú y mágico es tu país y gracias por los momentos que nos hiciste feliz y tu legado es imborrable mago de mi lasaña que el mejor de mi tierra y un ídolo en españa porque mágico eres tú y mágico es tu país y gracias por los momentos que nos hiciste feliz y tu legado es imborrable mago de mi lasaña que el mejor de mi tierra y un ídolo en españa mágico eres tú mágico es tu país gracias por los momentos que nos hiciste feliz y tu legado es imborrable mago de mi lasaña que el mejor de mi tierra y es un ídolo en españa Aquí está Aran en la casa, familia Espero que os haya gustado Todos aquellos que no le hayáis escuchado Pues esta ha sido la primera vez Y los que ya sabíais sobre él Pues este tema entra fácil Y siempre viene bien escucharlo Recordar que ya estamos casi contra el partido En el partido contra Ecuador Espero que ganemos Yo ya dije que seguramente veía un empate Un 1 a 1, 2 a 2 Una victoria sería mucho mejor Pero recordar que hay experimentos Estamos probando, probando y probando Hugo Pérez sabe lo que está haciendo Así que ya sabéis, hay que apoyar Y no os olvidéis también de apoyar a Aran en la casa Porque este tipo de contenido me flipa Y esto es todo familia Un abrazo y que tengáis muy buen fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!